¡Oh! ¡Ja ja! ¡Genial! ¡Ha llegado el otoño! ¡Ja! ¿Por qué te alegras? Ahora mira cuántas hojas hay que quitar del camino. ¡Ja ja! ¡No te preocupes, Rocky! ¡Yo te ayudaré! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Gracias, amigo! ¡Oh! Creo que este container no alcanzará para quitar todas las hojas. ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Oh no! Y mi camión de basura tampoco tiene más capacidad. ¡Ja ja! Mejor iré al botadero de basura y luego volveré por las otras. ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Oh! Bueno, entonces yo intentaré recoger la mayor cantidad que pueda. ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡No es tan difícil recoger todas las plantitas! ¡Ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Oh! ¡Oh no! ¿Quién volteó el container? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡¿Qué es eso?! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese eso! jamás había visto un monstruo así Rubble, ya estoy ¿qué es esto? ¿qué ha pasado aquí? ¡Oh, no! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Hay que hacer algo! ¡Mi camión de basura! ¿Dónde está mi comida? Parece que él solo quiere comer ¡Rocky! ¡Espera! ¿Por qué la moto acuática se está hundiendo, chicos? ¡Oh, ya sé qué sucede! Tenemos un pequeño huequito aquí Ahora mismo lo llenaremos de aire y lo taparemos ¡Oh, ya sé! Ahora hace falta llenarlo de aire ¡Ha quedado muy bien! ¡Veamos cómo funciona! ¡Oh, genial! No se hunde ¡Oh, ya hemos terminado con esto! Ahora veamos qué más tenemos aquí en el taller ¡Pup! 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 ¡Ja! ¡Eduardo! ¡Ayuda! ¡Hey! ¿Qué haces aquí? ¡Ja, ja! ¡Un monstruo! ¡Ja! ¡Tumbo! ¡Mi camión de basura! ¡Ja, ja, ja! ¡Pup! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Rocky! ¡Él solo quiere comer! ¡Lo escuché! ¡Gritando de hambre! ¡Ja! ¡Ja! ¡A veces cuando no como! ¡Yo también me pongo un poco monstruo! Parece que lo que hay que hacer es alimentarlo Ahora, pediremos comida ¡Ja! ¡Hey, chicos! ¿Me copian? Sí, necesitamos que traigan un camión de comida lo más rápido posible ¡Ja, ja! ¡Hola, chicos! ¡Me han mandado a traerles comida! ¡Oh, wow! ¡Es mucha, mucha comida! ¡Ja, ja! Espero que ahora eso les sea suficiente ¡Ja, ja! Ahora sí, chicos, están listos ¡Vayan! ¡Y alimenten a su monstruo! ¡Perfecto! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No enciende! ¡Oh, no! Hmm... Creo que deberemos arreglarla ¡Ven acá! Llevémoslo aquí, en esta carretilla ¡Ja, ja, ja! ¡Buena idea! ¡Llevémoslo! ¡Intentemos! ¡Intentemos alimentarlo! ¡Ja, ja! ¡Oh, ten cuidado! Mientras tanto, yo arreglaré el auto ¡Veamos qué tiene! Tengo una idea ¡Puede ser la batería! Rubble, por favor Andy, búscame los cables Para ponerle energía a esto ¡Ja, ja! ¡La fatiaré hasta encontrarla! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Debe estar aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba en lo cierto! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Gracias, Rubble! ¡Oh! ¡Wow! ¡Aquí están! ¡Ahora arreglaremos esto rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y cómo estará Rocky? ¡Ja, ja! ¡Vamos a alimentar al monstruo! ¡Ja, ja! ¡Monstruo! ¡Ja, ja! ¡Aquí te he traído comida! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mejor dejo todo aquí! ¡Y veo si lo toma! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Comida! ¡Ah, ja! ¡Ja, ja! ¡Hah, ja! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Hejeje! Genial, ahora sin hambre incluso nos ayuda Ahora veamos si prende Ha funcionado, muy bien chicos Ahora tienen que ir a ayudar al monstruo Porque me imagino que tendrá mucha más hambre Ahora alimentaremos al monstruo Tengan cuidado chicos, cuídense Y a ustedes los veo en un próximo video Cuídense ustedes también Estamos aquí Chicos, miren, el monstruo recogió todo por la comida Y ahora le daremos mucha más comida Ahora tengo un nuevo ayudante